Carnavalito que se realiza entre la cuarta y quinta entrada y antes de ir con Enrique Vázquez, compañeros, pongamos las imágenes de lo impresionante Dennis, que está este lugar, desde temprano hay un lleno absoluto y por supuesto tenemos que estar sumamente agradecidos, primero con Dios que es el que permite las cosas y después con esta gente, mire. Mira que lindo el ambiente, esa es la algarabía que en estos momentos, bueno hace unos instantes, porque estas imágenes que están viendo ustedes están en vivo y también hace unos instantes que nuestros compañeros nos han compartido de cómo lo está disfrutando la gente en este mini carnaval en la colonia Kennedy, vamos a decirlo que ahí es cadena nacional HCH y por supuesto ahí está el testimonio fiel de que nuestros televidentes se han acercado y por eso vamos a hacer un enlace con Quique Vázquez para saber cómo está el ambiente, César. Así es, gracias, gracias a todos los habitantes de la colonia Kennedy, a las colonias aledañas, de verdad todo el equipo de Habla y Como Habla nos sentimos orgullosos y contentos de recibir siempre su apoyo y de que hayan llegado a disfrutar con el equipo que ha dicho presente. Y nos vamos con Enrique Vázquez porque a esta hora, cinco horas después de que inició el mini carnaval, sigue el gran ambiente, Enrique. Buenas noches, aplausos para la pareja número uno. Buenas noches, César, buenas noches, tenis, buenas noches televidentes y oyentes que están conectados a través de HCH. Aquí en la Kennedy hay un gran espectáculo, la gente es full. HCH a través de lo que proporciona mi compañero Gerson López a esta hora de la noche. Observe usted cuánta gente, cuánta gente ha llegado al lugar y está disfrutando de este aniversario de la Kennedy. Por supuesto, nos gusta interactuar con los mismos, por lo que en este momento voy a comenzar a dialogar con estas personas. Hola, buenas noches, un gusto saludarle. Vemos que viene de trabajar, pero se ha venido a disfrutar a la Kennedy. A disfrutar un rato el carnaval, que está muy bonito. ¿Qué le ha parecido todo? Muy bonito todo, todo, todo. Anda sola, con su familia, ¿con quién es el día? Con mi hija y mi nieto. Un buen lugar, con buen ambiente para pasarla tranquila. Todo muy bien, aquí la Kennedy es muy tranquila. ¿Y de dónde es usted? Aquí de la Kennedy. Muchísimas gracias. Vamos a seguir dialogando con personas que están en el sector. Hola, buenas noches, un gusto saludarla. Hoy se viene a disfrutar. Miren, la gente le da pena, a algunos le da pena hablar. Y bueno, es parte de lo que se está viviendo en este lugar. Gente que se viene con su familia, gente que se viene con sus amigos y están disfrutando de las actividades. Amigo, qué gusto saludarlo y que se viene con sus hijos. ¿Cómo la está pasando? Con mi nieto, con mi nieto. Bueno, esta es la alegría de la Kennedy. Estamos celebrando que en la Kennedy hay sanidad, hay esperanza y hay amor. Bonito porque aquí se puede divertir todo. No, Honduras está para grandes cambios, papá. Y estos son los cambios que Honduras quiere. Pior con los programas que tiene Don Aldo Maldonado. Hay que invitar a él, hombre, es un gran hombre. Le agradecemos mucho, gracias a usted por permitirnos dialogar y mostrarle a la gente un poco de lo que se está desarrollando, de lo que se está viviendo. Vamos a tratar de buscar más reacciones por parte de personas en el sector. Amigo, buenas noches. Un espectacular ambiente, sin duda, el que se vive aquí. Un espectacular ambiente en el gran carnaval del aniversario de la Kennedy. Aquí estamos, toda la Kennedy presente para deleitarnos de la chica Roland. Usted ve el ambiente que siente que se vive. Y para todo Tegucigalpa venir a disfrutar en este gran evento del aniversario de la colonia más populosa de Tegucigalpa, la Kennedy. Muchísimas gracias. Y una de las colonias que usted viene y busca todo lo que necesita, que le encuentre a la Kennedy. Otro amigo que vemos que anda cerca, alegre, bailando, disfrutando con todo este ambiente. ¿Qué tal? ¿Cómo lo está pasando? Desde La Joya. De Colonia La Joya vengo. Desde La Colonia La Joya. ¿Y qué tal le ha parecido todo? No, está bonito. ¿Con quién anda? Ya era tiempo. Me quisiera otro carnaval como antes, aquí. Antes era bien bonito. Yo siempre me ha gustado venir a visitar los carnavales. Bueno, muchísimas gracias. Bien, compañeros en estudio, es parte de lo que se está viviendo en la populosa colonia Kennedy. Les invitamos para que vengan, aún hay tiempo, en el escenario están nuestros compañeros de entretenimiento que tienen un gran espectáculo. Así que vengan a disfrutar de este gran evento. Gerson López es quien me acompaña en cámaras. Regresamos a Estudios Principales.